Quiero hacer mención que la oposición siempre sale con la retórica de que no hay fondos para el pago de las pensiones, que no hay fondo para acceso a ningún beneficio de los excombatientes, en fin, un montón de mentiras. Simple y sencillamente esto lo hacen para infundir en cierta manera odio o temor a este sector tan importante que creyó en un proyecto diferente en nuestro país. Simplemente estas personas, como siempre lo han hecho en la posguerra, los han utilizado con fines políticos, simplemente con fines políticos, en donde los movilizan para marchas, los utilizan para pedirles el voto, les prometen cielo y tierra toda la vida y nunca le han cumplido nada. Yo le pregunto a la oposición, ¿realmente le importaba este sector, este sector de veterano? Nunca les importó, aún siendo gobierno del FMLN, jamás le dieron la importancia que merecían. Y hemos visto veteranos de guerra bien afectados económicamente, socialmente, físicamente con problemas que quedaron en la posguerra, tanto psicológicos como físicos, amputaciones de brazos, amputaciones de miembros inferiores y otro montón de problemas con los que quedaron. Y seguimos en este gobierno tratando de resolver este problema después de más de 30 años, que muchos, muchos, fallecieron ya. Este sector no es que ha sido utilizado, es y sigue siendo utilizado con fines electorales. Y si no recordemos la promesa presidencial de dar 300 dólares de indemnización, a algunos incluso se les prometió 10 mil dólares de indemnización y 300 dólares de pensión, cosa que los mismos de siempre no habían querido darles. Se firmó un documento, fue transmitido por redes sociales y por los noticieros de este país. En ese entonces, tanto los veteranos y excombatientes aplaudieron y celebraron esta promesa. A cuatro años de gobierno y dos de esta asamblea legislativa, que teniendo 56 votos, no han sido capaces de cumplirle a este sector, ni los 300 dólares de pensión, ni los 10 mil dólares de indemnización. Dicen los veteranos, se comprometieron con un hospital especializado para atender a los veteranos y para atender también al sector de lisiados, quienes eran atendidos en FOPROLID. Hasta hoy, el hospital no está. Quiero decir con esto, que lejos de ayudar al sector, se les está complicando cada vez más su situación. La ley de beneficios de veteranos y excombatientes no solo incluye el pago de la pensión, incluye también acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la tierra. Y todo eso se prometió que se iba a cumplir. Y no se ha cumplido. Creo que el pueblo salvadoreño, el mismo presidente de la república, lo ha dicho innumerables veces. Esa es una lucha que ahora nosotros, brindarles apoyo, brindarle beneficios a los excombatientes, eso es algo que es una tarea que debió haberse hecho de hace muchos años. Y hasta ahora, se está viendo que este gobierno, un proyecto de transformación de país, que no solo está viendo de aquí hacia el futuro, sino que también aquellas personas que habían sido olvidadas, ahora se le está tomando muy en cuenta, no solo con la creación de ese instituto, el INAVE, que ya se hizo en el gobierno del presidente Bukele, y que le ha venido dando fuerza, le ha venido fortaleciendo un presupuesto, ahora no es la excepción. Pero es importante ver cómo esa cantidad de sinvergüenzadas que habla el partido de FMLN, donde habla que se cumplan las promesas, donde debieron haber hecho de cara a lo que hicieron y debieron haberle dado a la población en su momento. Debieron haberle cumplido y no lo hicieron. No mientan, partido de FMLN, no miertan, porque creo que el pueblo salvadoreño está muy claro de que nosotros sí estamos haciendo lo que le debió haber hecho el partido de FMLN y ARENA en su momento.